Y tal y como se ha estado diciendo, se le ha denominado a esto como la boda del pueblo. Ha sido calificada la unión entre un joven venezolano llamado Juan Manuel Ávilas y su novia dominicana Yarixa Alexandra. Ambos de 20 años, quienes se volvieron figuras públicas luego de que se subiera a las redes sociales un video donde el enamorado le propone matrimonio a su amada. Gracias a que este gesto de amor se convirtió en el tema obligatorio, varias empresas se han comprometido en cubrir todos los gastos de la unión, que incluye desde el maquillaje, traje de novia, hasta la maestría de ceremonia y luna de miel. Además, varios artistas se han comprometido a amenizar la boda, ellos musicólogos que se propuso como padrino de la boda y el merenguero El Torito. Mientras que el programa de extremo a extremo propuso realizarla en su espacio, la abogada Judith Félix, experta en temas migratorios, propuso también asesorar al joven para que obtenga la ciudadanía dominicana. Pero bueno. Entre spas, salones de belleza, maquillaje profesional, también el pastel de bodas que será elaborado por una conocida repostería, a lo foque Music y el doctor Nastra. Oye, ¿hasta dónde llega esto? Le prometieron al futuro matrimonio una cama, un televisor, estufa, lavadora y nevera. Además, otras empresas se han sumado como una ferretería que le va a regalar un Smart TV. Y en el caso de nuestra empresa Mocana, que ya es del país Industrias Macier, pues se comprometieron también a obsequiar los productos durante un año. ¡Caramba! Pero bien, pero esta boda va a ser muy buena, ¿eh? Oye, pero ven acá. Pero déjenme decirles. Arcángel también. Déjenme, vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video primero. Porque hay gente que no lo ha visto todavía. Sí, pero hay mucha gente que lo ha visto. Pero vamos a verlo y luego vamos a tratar este tema un poquito más a fondo, porque tiene algo muy bonito luego de que él hiciera este gesto tan hermoso. Vamos a ver el video primero. Es muy bonito gesto. Hay muchos caballeros que deben tomarlo como ejemplo. Y entre tantas cosas negativas que están pasando en el mundo, este videíto y este gesto de este joven venezolano nos viene a dar como una especie de respiro, de que flote el amor. Y yo entiendo que las empresas que se han sumado a promover... Mira, el Banco Popular se sumó... Ah, no. Ah, no. No, se sumó la... Salió ahí, fue el Banco Popular. Mira, se sumó... Debería darle una cuenta o algo, el Banco Popular. Se sumó la heladería donde trabaja la joven. Se sumó la... Bueno, la tienda, la tienda donde él le pidió matrimonio a esta joven y que también quería sorprenderle el día de su cumpleaños con un pastel y también flores. Y sus compañeros motoconchistas colaboraron con él también y lo ayudaron a hacerle esta sorpresa. Yo digo que las empresas más se han sumado para... Como una manera de promover el amor real y de que esos gestos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, pues vuelvan como a renacer nuevamente. Aunque yo he visto, he tenido la oportunidad de ver parejas que deciden pedirle matrimonio a su amada en un lugar público, en un restaurante y de hecho hay videos también plasmados de estos gestos bonitos por parte del hombre. También he visto mujeres que han pedido matrimonios a hombres, que eso también se ve y es muy válido. Hombres a hombres, mujeres a mujeres. Y esto también es muy válido, pero por tratarse de una pareja tan humilde como es este joven de motoconcho y la joven que trabaja en una galería, como que ha trascendido también por esto, digo yo. Felicidades para ellos y es una manera de motivar a los jóvenes a que sigan amándose de esta manera, mientras hay otras parejas que toman a la mujer como un objeto. Este joven la toma como un ser preciado que merece que uno se hinque ante ella para demostrarle su amor. Algo que puede resultar cómico, todo el mundo durante un tiempo, al menos durante un año, va a estar encima de estos jóvenes viéndolo a ver cómo van, cómo va a ser su boda después de, y van a tener el compromiso tal vez de que las cosas y las cosas no marchan bien. Es la boda del pueblo, entonces imagínense. Lo que sí hay que desearle lo mejor del mundo y que se respeten, que se quieran, que es lo básico, que haya buena comunicación en la pareja. Y han sido privilegiados que quizás él sin pensarlo, este joven lo hizo sin pensar, de que iban a ser famosos de tal manera que todas estas empresas se han sumado y han colaborado con esta unión. Y están dando entrevistas, vamos a ver una entrevista, un reportaje que le hizo Telenoticias a esta pareja. Un gramo de flores, un bizcocho y un anillo de compromiso fueron los detalles que utilizó Juan Manuel Ávila para sorprender a su novia Yaritza por su cumpleaños. Lo que jamás imaginó es que también sorprendería a miles de personas con este gesto tan especial. El amor que siento por ella, segundo mi compañero, lo que ella ha hecho por mí, todas sus ayudas, sus consejos, estar conmigo en las buenas, en las malas, en dos días fue todo eso, así de imprevisto fue, algo que yo ni esperaba todo esto. Juan Manuel es de nacionalidad venezolana y se gana la vida como motorista, trabajando en una parada próximo al lugar de trabajo de Yaritza, fue donde estos jóvenes terminaron flechados por el amor. Yo la conocí trabajando allá afuera en la parada, ella salía como una pasajera más, luego ella me buscaba a mí para que yo la llevara, le pedí su número en varias oportunidades, varias veces me lo negó, hasta que un día me lo dio y fue que empezamos a hablar y un día llevándola a su casa me desvié, yo tengo que hablar hoy con ella. Convencido de que esta es la mujer de su vida, empezó a idear un plan para sorprenderla, con la ayuda de sus amigos, también motoristas, prepararon la propuesta de matrimonio que cambiaría sus vidas. En principio él tenía poco dinero, yo le dije Juan, si ella te quiere de verdad, cualquier cosa que tú le lleves ella se va a sentir bien, ella lo que quiere es el esfuerzo. Con poca cosa, con cualquier cosa, lo que importa es el detalle y en la forma de que tú se lo entregues a esa persona que de verdad tú quieres y que quiera que tú pases ese resto de tu vida contigo o el tan curso que vayan a llevar en la vida, tú me entiendes, ya como ella vio que de verdad él estaba ilusionado, que de verdad estaba dispuesto a hacer eso, ella lo aceptó. Yo espero que él se siga aportando así de esa manera, que la trate bien todo el tiempo, que nunca le levante la mano y que se traten de sobrellevar y que se entiendan. Aún sorprendida y estupefacta, Yarisa cuenta lo que sintió cuando vio a su novio Juan Manuel llegar a su lugar de trabajo con aquel tremendo detalle. Yo no me lo esperaba así como tan fuerte, porque yo sabía como que ellos iban a hacer algo, porque yo vi cuando ellos llegaron, el meneo, entonces luego cuando él le dijo que está ahí, que faltaba algo, cuando me dijeron que cerraron los ojos, que yo abrí los ojos, que lo vi ahí, yo no tenía palabras, o sea, yo le dijeron hasta la espalda, pero es que no sabía cómo ponerme, porque fue algo que yo no quiero esperar, una persona que tenemos poco tiempo juntos, pero se ha ganado mi corazón. Este acto de amor fue captado por los amigos de ambos y por las personas que se encontraban en el lugar y en pocas horas se hizo viral, lo que permitió que desde ya estos jóvenes empezaran a contar con patrocinio y ayuda para armar su nidito de amor. Dentro de tantas, quizás noticias desagradables que hay en el país, nosotros seguimos brindando felicidad para nosotros, es más que un motivo para poderles apoyar y todo el apoyo de parte de nuestra empresa, de nuestra marca, lo tienen desde ya, le dijimos que le íbamos a dar la luna de miel y así va a ser, vamos a darle la mejor luna de miel que ellos pueden haber tenido y vamos a seguir brindando eso, felicidad, felicidad a través de todo lo que hacemos. La madre de Yaritza manifestó sentirse sorprendida, pero muy emocionada con el gran gesto de amor que Juan Manuel le demostró a su hija públicamente. Le digo que estoy sorprendida porque en estos tiempos ya eso no se usa y menos en personas son jóvenes, usted sabe que los jóvenes de ahora quieren nada más una relación así tú para tu casa y yo para la mía sin responsabilidad y yo me siento muy bien de que ella haya conocido a ese muchacho y que él le haya respondido de esa forma. Estos jóvenes, ambos de 20 años de edad, manifestaron que creen en el amor y en el matrimonio y que su mayor anhelo es que el de ellos sea para todos. ¡Cosita más linda! Ya le han creado un Instagram, ya están creciendo los miles de seguidores, la boda del pueblo, el hashtag, numeral, o número, signo de número, la boda del pueblo y están estos muchachos, ya soltamos a Beato, corre, Beato, corre, ahora vamos a tomar, claro, lo viral es así, tomamos algo y después arrancamos con otra cosa, ahora es con la boda del año, la boda del pueblo. Ahora sí, nos hemos tomado un tiempecito para hablar de esto al inicio del programa porque es algo muy bonito y que nos llena a todos de amor y sobre todo a las que somos románticas. Les voy a decir algo a las chicas que están viendo el programa, principalmente, cuando una mujer se enamora, ¿a dónde que estoy, Cris? Es que tú quieres un grosor. No, lo que pasa, claro, un acercamiento y él no me lo hace. Claro, porque tú estás chateando y viendo la boda del pueblo, apuesto que es eso. Apuesto que entraste al Instagram de una vez. Cuando una mujer se enamora de un hombre por lo que tiene, esto no es un amor real. Por lo que tiene. Por lo que tiene. A la seña. Por donde vive, por qué vehículo tiene. Hay que enamorarse del ser humano por quien es por dentro. ¿Qué es? No lo que te puedo ofrecer, no lo que te puedo dar, no lo que yo tengo como hombre. Porque a veces, a veces, y hoy en día se está viviendo mucho esto, la mujer se fija mucho en lo que el hombre tiene y hasta lo que le puede dar económicamente hablando. Así que vamos a rescatar ese amor real. Vamos a querer al ser humano por lo que es. Seguimos con más. Entre Jerez en familia. Quédese ahí. Tú te enamorás. Buen provecho. Tú te enamorás. Siempre. Tú siempre te enamorás. Claro. Tú te enamorás. 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 Tú te enamorás.